Ahí deberían salido Johnny Gage Scorpion Sub-Zero Reptile Esta es la penea que te hizo La del Uno Bueno, esta es el Reptile Lo agarra el cogote, lo tira al mono Esa parte es patada Me cansa Providencia, hay que seguir hacia arriba Mira que buena, 11 de septiembre Bueno, lo por 11 de septiembre Ya no se llama 11 de septiembre, no es Providencia Y esta es Esta es, ajá, bueno Se cambió al ¿Y esa? Al Bloodstorm La foto polémica Pero esa fue cuando él estaba en vivo y todo ahí Sí, por eso lo echaron Porque le hizo propaganda como Johnny Gage A otro juego, de otra compañía Al Champereyra Al... claro El Bloodstorm Y el Bloodstorm no hay ni tan buenos juegos ¿De qué juego es ese? El Bloodstorm es re penca ¿Te acuerdas del Time Killers? Ya Una onda así como ese Bien penquita el juego No, yo tampoco Con Johnny Gage de la película Sí, po ¿Cuál es esta? Esa es ¿Tú Gage hay más fútbol? Sí, po Sigue, sigue derecha ¿Para qué lado tiene? ¿Sí? ¿Para la derecha? ¿Para el norte? Sí ¿Para los dos lados? ¿Y para acá también? Sí, se gasta parejo ¿Para el norte? ¡Chito! ¡Guardia vieja este monte! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué? ¿Para la derecha? Hay que tirar que va a chao Un poco En la que viene En la que viene A la izquierda ¿Tenís tema del... Del 4 ¿Y el... ¿Y tenís del... Del Chao Limón? Sí, también Me gustó ese juego Sabes que está súper bien hecho La gráfica Me encanta Podría salir en HD remasterizado Ese es súper entretien Juegar dos players online también Claro Sería bacán Sí Sí, pero como Midway... Jeje... Se perdió Toda la... La esperanza ¿Qué es el 2? La selección de personajes Aquí a la izquierda ¿Aquí a la izquierda? ¿Aquí a la izquierda? Ahora lo que no sé Es si quieren... ¡Chucks! Este huevo, mi compadre ¡Ay! ¿Para la derecha? Déjale ¿Y a la izquierda? Sí ¿O si para dónde? ¿Para la izquierda? No, ahí... Llegando a la otra cuadra A la derecha Pero no sé si hasta ahora Se puede doblar hacia la derecha Yo creo que sí ¿Pasa por el izquierdo? Se aproxima a la derecha Sí Después de ir a la derecha No ¡Gracias! ¡Oh! Puta, en esta pelea le sacan la chucha a Johnny Cage El Jax ¡Jajaja! 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 El Jax hizo un combo con el Jax No la he visto jugar No la he visto jugar ¿Para acá? ¿Para acá? No la he visto jugar No la he visto jugar No la he visto jugar ¿Cuál? ¿Para el Jax? Deja para arriba Viste el Jax En la orilla aquí tanto Además que estamos... Estamos medio retirados Entonces por eso ya no estoy como antes ¡Jajaja! Lo mismo digo yo Lo mismo digo yo Sí, pues yo... Por eso me dejé de ir Aparte que hice el... ¡Venene! ¿Acá a la derecha? No, aquí mismo no Ahí en la esquina Veamos si se puede doblar Sí, yo lo hice ¿Ahí? ¿Hay para doblar o no? No A ver si te da el semáforo Bueno No Si no tenés que ir Al menos no le hizo Fatality al Johnny Cage ¿Eh? ¿Qué hora es? A las 10 Por si termina a las 10 La voy a regresar La voy a regresar Sí... Si son más de las 10 se puede decir Esa... Esa pelea tenés que... Que escuche el Daniel Pesina cuando lo traen ahí Jajaja De los Jax con Johnny Cage Ahí pierde ¿No te llevo a doblar? ¿Aquí? ¡Dobla, dobla, dobla! ¡Dobla, hombre! No Ahí va Ah, todavía Ah, claro Todavía Mira Ah, entonces la siguiente Porque no me da la fecha para allá Que todavía no son latinos Ahí en Suecia Mira, cuando me da la fecha para allá Ahí sí Ah, ya Sí, pero todavía para el otro lado A la mala no me hacía Jajaja A la mala no me hacía Jajaja Muestro mitín nomás Jajaja Jajaja ¿Cuál está? Esa es Suecia Por ahí tendría que meterte ¿Qué queda por Suecia? Queda justo ahí al frente Entre Suecia y Ricardo Olayas Ah, ya No hay que roger que... Pastel Tiene que haber llegado 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 Sí, seguramente O sea, perdón El Sega CD En el Ovening del Sega CD Y después lo usaron para la película ¿Y los nombres a todos los que salen? ¿Aquí va donde? A la izquierda O sea, a la derecha y a la izquierda ¡Motraro! ¡Ah! ¡Donde de color! ¿Dónde está el lado? Ahí es el azul Ahí es donde está esa cuestión azul Ahí hay que doblar Sí, a la... A la izquierda A la izquierda ¿Viste que podías doblar? Sí, pues ahí podías doblar Sí, pues ahí podías doblar Sí, podías doblar Es que yo quiero grabar el video Oye, grabar el video cuando llegue a ponerlo Hay que ir a la hueá Eso es bueno Ya, grabarlo Tuque, tuque, tan, 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 tan ¿Ahora? Hola De nuevo con el tema Yo te digo cuando No, no, no Yo te digo cuando Dale Ahora Llegando del hotel Señoras pasajeros Pongale nuevo Destino Four Point ¿Me había escuchado ese tema del 2? Sí, también está en el disco Se llama Death Jam Muerte ¿De cuál disco? El soundtrack Este es como un night like Y si no lo muere ¡Ay, yo estaba ahí! Dice el Ray ¡Ay, yo estaba ahí! ¡Claro, también! ¡Ay, yo te vayas! ¡Véanlo! ¡Ay, yo estaba ahí! ¡Ay, yo te vayas! ¿Su hermano? ¿Aquí en esta? Sí, acá, acá ¡Échale, no va! ¡A la mano! Ahí está, a mano izquierda, 4 point Ahí se está quedando Johnny Cage ¡Acá! 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 ¿Habrá entrado ya? Sí ¿Pero crees que no pueda recibir? Eso es lo que dudamos ¡Venimos a mí! ¡Hala, te vayas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve a los dos! ¡Hola, mi chanchi! ¿Cómo está mi chanchi? ¿Va a preguntar? ¡Cobrecito! ¿Puedo estar durmiendo? ¿Te va a quedar parado acá? ¡Vuelvo! ¡Ah! ¡Qué buenísimo ahí ya! Estacionado aquí de Karenalgas nomás ¡Ja, ja, ja! ¡Karenalgas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! No, pero no escríbelo que... ¿Se salió ya? ¡Ya! ¡Babá! ¡Claro! ¡Ah! ¡Qué bueno! Porque estoy cerrado, vale! ¡Ya! Nada, aquí es de ti No, pero esa la vamos a ver después Duy, que emoción Ahí lo vimos, me tomé fotos, panel y todo eso Sólo grabamos varios Ahí, ahí dice el lado Venimos acá al hotel donde está Así que aquí estamos con un amigo Con un amigo La radio puso una grabación Está peleando de verdad Está peleando de verdad Flawless victory ¿Le vas a sacar la cabeza, miren? ¿Por qué, cariño? ¿Pero por qué? ¿Qué hice ahora? ¿Sí me han cortado vino? Ahí vamos, ahí ¿Dónde fue el Claudio? Sí que llegó Daniel No se podía recibirnos Pero a lo mejor lo pueden llamar de ahí Ahí viene, ahí viene A ver, a ver, a ver Está en el psicófono ¿Llegó? Sí, lo que podemos hacer Esperar un rato más No, para estacionar Pero ¿cómo lo podemos hacer? Tiene que estacionarlo ahí Pero ahí No, 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 no Creo que estemos más de media hora, ¿o no? ¿Para estar un ratito? Sí, un rato Un rato pasado, vale ¿Hoy está con el cabrón del festigueo? No creo por eso Sí, no A lo mejor tiene que estar ahí dando una ducha Descansando Puede ser Practicando su chavo aquí ¡Mátate, paio! Oye, pero... ¿Se presenta a qué hora el Daniel acá? Es a las 5 De 5 a las 5 y media Ay, ya ve Y después lo vienen a buscar No, dale nomás Claro ¿Qué dijo el otro? Kim Shun Suelta, victoria, vitalidad Él me o grita, quizás quien no habrá grabado ese grito Oye que somos fans de aquí, muerto de la mano Y ahí vamos a estacionar aquí Aquí a poridita nomás ¿Cuánto? 700 Ya, pues ahí pagamos entre varios Sale Chaya ¿Para que quede el auto seguro o no? No, es que ahí me la sacaron ¿Qué te dije? ¿Un parte? Bueno, pero ahí usted muestra un Ya, así se Pague, cada uno que dice La máquina cobradora la cago Sí, la radio, un weón Puta, el weón Aquí vamos al Deadpool Ah, de veras Ahí cuando se cae la J en el dog Cuidado que va a ser el goro, weón Ya, pues ya se acabó el desumoco, ¿no? ¿En el dog quién le ha sacado el desumoco? ¿En el dog? A ver Ah, sí, pues cuando sale en el bosque Que yo me acuerdo en los arcades Pero fue, no sé, como 10.000 años atrás Sí Sí Hay que apretar los botones Cuento cuando aparecía Eso no es el árbol Y en el portal Jax, aparte de aquí ¿Qué? Una buena sed Ahí se dice salida Jax, te imaginas Ahí que sale el goro ahí Jax, jax, jax Jax, jax Jax, jax Jax, jax Jax, jax Y salimos por el que La nube, ahí viene La cuchilla de baraca Ahora Ahora Ah, no salieron Vamos, está afilando la cuchilla Al baraca está bueno Para invitarle a las aguas Pero también al Richard Inicio Para cortar la carne Richard Inicio También Rapidito A ver, hay Keino también, pues Keino igual Con las cuchillas Listo Ya, sacamos ventanas Bien, pues En mi casa Ya, cabrilo Ya, pues Pero no abra al lado No, no, no Abre al Ah, seguro Niño Ábrele la puerta, hijito Ábrele la puerta Ábrele la puerta Ya, voy a seleccionar A ver qué es lo que llevo No, no, no No, no No, no No, no Por aquí está la sesión ¡Ja, ja, ja!